Definitivamente ya los veíamos, pero este terremoto es un mega terremoto altamente profundo. La profundidad de este terremoto, el epicentro otra vez es en la Amazonas, se sintió 8 en la escala de magnitud, 8 en el Did You Feel It? Es un terremoto, es un mega terremoto a pesar de la profundidad, ya lo están reportando como severo. Repetimos acá de temblar severamente, no hay riesgo obviamente, es una luz en tierra, pero de todas maneras el mapa de la intensidad del evento telúrico de este mega terremoto, repetimos, es un terremoto, no es de ruptura total porque fue, debido a su profundidad de 109 kilómetros, fue muy adentro, hacia la astenosfera, hacia adentro, justamente en el manto. Y este tipo de terremotos son muy peligrosos porque habla de, obviamente, del movimiento, de cómo la astenosfera está justamente ya patinando, ¿no? Empieza ya la astenosfera, la viscosidad de la misma, a desconectarse hacia un desplazamiento de la corteza terrestre irregular. Estos son los tipos de terremotos que anuncian un terremoto todavía mayor hacia la superficie próximamente, ¿no? No le doy más de 7 días a que pueda haber un terremoto todavía de mayor tamaño, a mil kilómetros a la redonda del epicentro. Esto es una llamada de atención, obviamente, a todos los que están en, vamos a ponerle mil kilómetros aproximadamente, ¿no? Es una aproximación, este sector, ¿sí? Entonces, ahorita todo Perú, Ecuador, Colombia, deben estar en alerta por la posibilidad de terremotos. Miría al norte de Chile, incluso, ¿por qué no? Pero ahorita todo Perú y Ecuador deben estar en alerta, en alerta.